¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No ha visto, no ha visto, pero de aquí para adelante se marca un antes y un después. De ahí para adelante. Un antes y un después de ahí para adelante. ¿Ustedes confían en ese tema? Ese tema está pegado. Está pegado en el salido. Es pegado que está. A ver, te claro. Dele un ching ahí con el fondo. ¡Binvino! Binvino! ¡Binvino! 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 No se le puede dar mucha luz, que la gente de Poco No, no, no se puede dar mucha luz Háblame como la aceptación de los muchachos del barrio Lo apoyan, no lo apoyan ¿Qué es lo que? El apoyo es evidente, 100% Los tríos están conmigo y pegados feos Antes del mes 6, estamos en el mes 5 ya Les voy a hacer una invitación formalmente Cuando tiren el tema a la cabina No se si cuando tu fuiste allá, tu viste que están armando la cabina de radio Ya está al final, para que trenemos el video por allá ¿Qué ustedes dicen? Si Dios lo permite, claro, si Dios lo permite La banda urbana, ya tú saben A meter mano, la experiencia de René, que hay la vuelta, hippie flow Hippie flow, sí o qué Sí o qué Ustedes saben, aprende ese código Bienvenido, bienvenido Buen Hércules, llegó el tipo Lo que les guste a las mujeres, bienvenido La mañana, la tarde, la noche, bienvenido Bienvenido A toda hora Ustedes saben, bienvenido Lo que hay aquí en los tres brazos Eso es lo que viene, bienvenido por pila No gusta De las redes, de las redes, de las redes La experiencia de René Arroba hippie flow En YouTube, arroba hippie oficial Sencillo De todos lados, Spotify, iTunes, Amazon De todos lados, venimos con todo esto Vamos feo Otra pregunta, ¿cómo ustedes ven el movimiento actualmente aquí en los tres brazos? Que yo, personalmente, yo veo que hay mucho artista No, el movimiento en los tres brazos está heavy Por ahí anda el Diamante 0.1, Memín, el Cherry, Dan Adafi, Tabriñan, el productor, Tauri García Que duro, hippie flow, la prensa de bebé Que no se diga más Eso es lo que hay Aquí hay mucha gente que tiene talento Y que han salido a flote Entre ellos están de los productores V1, que es muy reconocido que hay aquí del bloque ¿Entiendes? Y ching a ching es así Que va subiendo la vuelta de este género, en verdad Ya, ustedes Jajajaja No seo, no me digas que no, siuyo- si Yo se que no quiero esta noche si te sales V1, вами A Hendon, m試o Gente y jajajaja V1, nome A Hendon, tbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbface estamos aquí en el vídeo de la experiencia en los tres brazos un sin número de tigre con los tigre los tigre aquí yo lo sé que lo que manito como tú estás apoyando siempre a la vuelta como esto por aquí este barrio los tres brazos que calle está que lo que con este bloque esto está frío está frío bueno cuál es tu nombre vengo y tú no canta tú no hace nada ni baila ni nada yo yo soy yo soy de la granja rompe lo que me está diciendo es que que tú coge hombre como así tú coge hombre me está diciendo este muchacho sigue que tú coge hombre también aquel aquel el de la policía raro que coja hombre de verdad que manito voy allá que lo que viene en la casa tú sabes apoyando real chamaquito que la nueva escuela del barrio la cara apoyando todo el tiempo tú sabes tú que lo que digo tranquilo tú sabes tú trabajando para hacer algo bacano aquí en el área tú sabes tauris garcía mi nene bonitillo la experiencia red de hippie flow ya tú sabes estos son los chamaquitos que van a representar el barrio el granjo de aquí abajo porque aquí tenemos mucho nuevo talento y lo apoyamos como fue la producción del tema fluyó de una vez tuviste que coger mucha lucha los tígeres saben hiciste sample que lo que no manito tú sabes nosotros yo no podía bregar en el estudio y tuve que bajar con el equipo para acá mismo ya tú sabes un problema pero al final se resolvió que lo que importante me entiendo fluyó rápido todo se fluyó heavy vaca no corre de este mismo bloque de aquí los tres brazos yo soy de aquí claro pero actualmente no estoy viviendo aquí pero uno tiene que frenar donde anda uno de él tú sabes uno de aquí y que compone este muchacho en el equipo que es lo que él hace porque tú eres productor todo yo oye yo canto escribo yo hago de todo pero un todólogo yo soy un todólogo también una nueva cara de aquí del otro brazo que vamos a representar el barrio bien representado si dios quiere una pregunta para los dos hay una baja en las redes un psicólogo versus roche de qué equipo ustedes son cojan bandos o en valencia también esa es tu opinión yo voy a la mía real a nivel de sonido roche y gana pero sí sí se examina la tiradera musicólogo va a barrer a nivel de letra vamos a ver vamos a ver sabe que la gente no quiere mucho de que filosofía la gente está en tigueras y vaina recuérdate oye si examina la letra musicólogo va el que va una batería que lo que tú tienes miedo es decir que con esa gente o no está todo frío todo bien con toda esa gente todo todo nieve al final lo que hay que trabajar y hacer buena música busquenme youtube está abrigado sea meter ponje en día el dólar esta noche andamos miren en la casa buscan registra como minera bonitillo facebook y ven una no una un depósito por ahí producido por taurí como operamos otros tigueres aquí los otros tigueres en su nombre porque con frío la 40 en la casa el negro pele la casa ahora el negro pelas en una pelas puesta en el equipo aquí no yo soy el representante del artista de la experiencia de red en la bulto estamos trabajando con él a ver que lo que estamos trabajando a ver si llegamos a un futuro de todo tú sabes que lo que es lo que hay que seguir trabajando un tema van a meter y por ahí se van a ir todos estamos trabajando un tema ahora venimos con más la gente que operen más de nosotros y de todo que va a venir música buena para todo el mundo y de todo y tú que lo sabes la bain urbana que representando los tigres de la 40 un artículo tener una polla de reino yo no sé de por aquí la 40 de aquí mismo que lo que es la 40 de aquí es caliente pero este bloque la noche no se puede venir por aquí quiero que la gente la gente de todo mantengan a la apariencia red es mucha más gente que se está metiendo feo le va a dar agua a beber tú sabes de todo y vamos a estar metiendo música y de todo vamos a estar trabajando feo espero su apoyo heavy de todo que es lo que experiencia red es hippie flow lo que se va a la calle 2020 2040 y 2050 llévense de mil que es lo que es lo que es lo que tú haces doble bocina y ya trae doble bocina y ya no bulto vamos a responder la artista a ver qué es lo que es pero su apoyo de la presencia red es activo que lo siguen y de todo mucho más que esto que se va a meter feo real que le va a vamos a hacer vaina heavy para todo el mundo para niños viejos y de todo para los tigres ya claro la real vuelta y el hippie lo que se van a meter y se van a quedar con la calle no bulto tumba todo ponte positiva que yo te rompo esa nalga que me tienes loco ponte un pedidito mañana coge el lucho con mi guayetra loquito me desmayaste y dejaste pañarte